Ya deja de insistir, no puedo estar en tus brazos Si yo te daba mi vida y tu me dabas tus rechazos Si, nunca encontré por qué y no sabía qué hacer Pero ya te olvidé y ya no te quiero ver Y ahora vienes a mí, pues sola te quedas Invirtieron los papeles y ahora quién es el que ruega Ya estuve en tu posición, rompiste mi corazón Me arrastraste, me pisaste y ahora me pides perdón Pero todo se acabó, porque al final pude verlo No podía vivir sin ti, pero ya he aprendido a hacerlo Fuiste mi pasado y permanecerás ahí Y te puedo asegurar que seré feliz sin ti Nunca me amas y jamás lo dijiste Ahora te trato mal y siempre te ves triste Oh no, mira como hago el papel cambió Aunque aún me duele tu lado Partiste mi corazón en mil pedazos Ahora buscas amor y vuelves a mis brazos Oh no, párate del piso por favor Y sigue tu camino Sigue tu camino que es lo que debes hacer Te aguanté tanto desprecio si no puedo entender Me doy cuenta del motivo por el cual yo fracasé Jamás abrí los ojos aunque momentos bonitos En verdad fueron muy pocos No pidas perdón, no creas que me olvido El daño que causaste es a mi pobre corazón Hoy vienes y me dices que quieres estar conmigo Te equivocas en volverlo a estrellas pasadas Encerrado en el olvido Lo siento mujer Olvidarme tú si puedes y yo ya lo pude hacer Me pregunto mal por qué Hoy vienes y me dices que quieres algo sincero Nunca me amas y jamás lo dijiste Ahora te trato mal y siempre te ves triste Oh no, mira como hago el papel cambió Aunque aún me duele tu adiós Partiste mi corazón en mil pedazos Ahora buscas amor y vuelves a mis brazos Oh no, párate del piso por favor Y sigue tu camino amor Y ahora te trato mal y siempre te ves triste Oh no, mira como hago el papel cambió Aunque aún me duele tu adiós Hoy en día Gracias.